¿Quieres despertar la dona? No, no voy a surrar, ¿quién dijo? Dije voy al baño, no, dije voy al baño. Tú surrate. Tú surrate. Tú surrate. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya te surraste? El chisme lambia. ¿Qué me mandaste? ¿Qué me mandaste? No me dejas dormir. Ay, ay. Y luego me responde. ¿Qué me mandaste? Hace gravedad, bebé. Pobre de mi, pobre de mi coche, 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 ya te dormiste en el toilet, me en el toilet, mi coche, mi coche, mi coche, mi coche, mi coche, mi coche. ¿Estás sobreviviendo? Te lo voy a sobar Te lo voy a enjuagar Con scope Te voy que mierda Bocona Ah como Ah como Fundinga Ya mochale ahí Dejaste este lugar Estoy mirando Las payasadas de Daisy Jejejeje Mhmmm Amor que tanto haces ahí Amor Que tanto haces ahí Amor Que tanto haces ahí A mi baby Jejejejeje Ay Dios Mío Voy a llamar 911 para que traigan el Bomb Squad Se anda pedoreando mi fundinga Algo Grosera Agresiva To surrrate baby To surrate como gustas It's a free country Así que free pedos Tú échale